Este sábado se estará presentando la rondalla Voces y Guitarras de Paracho en Lázaro Cárdenas. El fin de semana, lo que es el sábado 22 a las 6 de la tarde en el Cine Flamingos, tendremos la visita o la presentación de la rondalla Voces y Guitarras de Paracho. Es un grupo que ya está cumpliendo 10 años de su formación o integración allá en la ciudad de Paracho. Trae una muestra cultural muy interesante porque no nada más trae música de rondalla, sino también trae música purépecha, pirecuas, etc. Entonces creo que es una oportunidad para conocer algo más del centro de Michoacán. También habrá la participación de otras rondallas de la región. Yo creo que es una forma de aprender. Estamos en un momento importante al cual podemos asistir, podemos decir, ¿sabes qué? ¿Me gustó o no me gustó? Es algo diferente, algo que muchas veces no hemos visto. Va a participar también la rondalla del Tecnológico. Un rato va a tocar la rondalla del Centro de Capacitación Artística y después va a estar la rondalla de Voces y Guitarras de Paracho. Ellos ya han grabado discos, han tenido la oportunidad de viajar en la República Mexicana, los han contratado para diferentes lugares. Entonces, por la relación que ya teníamos, ellos nos visitaron en el 2009, si no mal recuerdo, y fue muy agradable la presentación que hicieron. La gente salió muy contenta, entonces yo creo que hoy no va a ser la excepción. Vamos a apoyarlos con sus viáticos. El costo va a ser de 50 pesos el boleto por persona. Vamos a estar en el Cine Flamingo. Yo creo que es una oportunidad. Hay aire acondicionado, está buena, pues tiene unas buenas instalaciones como para disfrutar acústica y todo. Señalan que es otra oportunidad para seguir festejando al padre. Queremos manejarlo como una continuación de los festejos del Día del Padre. No tuviste oportunidad de darle algo al papá, de festejarlo. Bueno, pues ahorita tienes la oportunidad. La rondalla no nada más significa que sea romántica, va a haber música. Por ejemplo, los jóvenes del TEC tocan música ya más de su tiempo, son jóvenes metidos al ritmo rondalla. La rondalla del Centro Capastación, pues son un poco más viejitos. Bueno, ya tocamos un poquito música más romántica. Pero lo que es la rondalla de Paracho trae una variedad musical muy interesante. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión. Gracias por ver el video.